vamos a continuar con la temática que iniciamos la semana pasada muy buenos días a todos y gracias nuevamente por 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 acompañarnos en este diplomado y agradeciendo también al doctor mejía el luis mejía y a la universidad del salvador por la invitación este día pues vamos a continuar trabajando en un tema muy importante para la inocuidad de alimentos para el control de calidad y demás de lo que ya veníamos conversando en la semana anterior y esto es la gestión de riesgos en la inocuidad de alimentos el análisis el hcp son las siglas en inglés en la literatura ustedes pueden encontrar hccp o appcc que básicamente es el análisis de peligros y puntos críticos de control que es una metodología que pues es muy conocida en la industria de alimentos pero hay que saberlo aplicar entonces básicamente y de forma muy general el hasap como comúnmente lo escuchamos ya sea en inglés o en español el hasap es una metodología que nos ayuda a identificar cuáles son esos peligros que pueden generar un riesgo para la salud de las personas en relación a los alimentos que consumimos entonces bueno vamos a iniciar para que conozcamos un poquito de qué se trata de qué se trata esta metodología y por qué es tan importante principalmente el hasap bueno ya tiene varios añitos de existir pero últimamente en la industria de los alimentos en la globalización misma ha obligado a que estas empresas alimentarias empiecen a contar con cierto tipo de estandarización y prácticas y procedimientos que nos garanticen que los alimentos no serán dañinos para el consumidor y esto en qué beneficia beneficia también bueno de la parte del consumidor nos beneficia de que nosotros tenemos la garantía que lo que estamos comiendo lo que estamos comprando pues no nos va a hacer daño no nos va a causar alguna enfermedad y demás pero también también le ayuda a las empresas a que aumenten la confianza en el consumidor a hacer acuerdos comerciales con otras empresas a exportar sus productos también en el sentido de que ahora estas prácticas están siendo estandarizadas y lo que yo hago en el salvador para cuidar mi cadena de producción también es lo que está requiriendo eeuu también lo que está requiriendo europa entonces tenemos que irnos todos ajustando a esos estándares internacionales para poder colaborar con esta con esta globalización que esto ya lo tenemos a la orden del día pues en el presente no también estas prácticas y esta estandarización en las prácticas alimentarias nos ayuda a disminuir las pérdidas monetarias a disminuir un poco los los desperdicios por ejemplo porque no solamente nos enfocamos en inocuidad sino que cuando hacemos cuando implementamos sistemas y prácticas estandarizadas vemos también dónde están las fallas en nuestros procesos que nos permite pues optimizar los procesos y nos ayuda a disminuir esas pérdidas monetarias desde 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 la perspectiva de la empresa verdad también recordemos algo muy importante que el consumo de alimentos en mal estado es una de las principales causas de enfermedades en los seres humanos y por ya sea por la contaminación microbiológica o por toxicidad y demás es una de las principales causas y recordamos en la en la en la clase pasada veíamos ahí una gráfica de enfermedades gastrointestinales en el salvador y veíamos que las las enfermedades gastrointestinales ocupan el número seis en nuestro país en el top ten ocupan el número seis entonces este son son una de las principales verdad causas de enfermedades así que bueno esto nos ha permitido también tener mayor control que el consumidor pues aumente esa confianza que tiene en las empresas también de de al momento de comprar sus productos y también nos ha abierto las posibilidades a que a esta globalización entonces por eso es importante la estandarización la inocuidad alimentaria es un proceso que asegura esa producción inocua de calidad para la elaboración de los alimentos y garantiza la obtención de alimentos sanos nutritivos y libres de peligros para el consumo para el consumo humano esto implica adoptar metodologías que permitan identificar evaluar estos peligros que sean potenciales a los alimentos desde el punto donde se producen este donde se procesan donde se consumen verdad y también el tema de estandarización nos permite ir midiendo el impacto de de cualquier falla pues en esta en estos controles nos permite medir el impacto ya sea en la población en el caso que hay una enfermedad transmitida por un alimento contaminado y de esa manera también se puede se puede ir controlando como más adecuadamente o más oportunamente en el caso que haya un brote de alguna situación verdad eso también va empujando a los a los sistemas de alerta también de los países a que a que se vayan fortaleciendo para ir identificando cuando hay este tipo de situaciones veamos un poco las estadísticas y disculpen por favor que les traigo estadísticas de eeuu fue muy difícil encontrar estadísticas en relación a las enfermedades transmitidas por alimentos en el salvador sin embargo veamos acá un poco lo que nos dicen las estadísticas de eeuu 48 millones de casos al año de enfermedades transmitidas por los alimentos 128 mil hospitalizaciones 3000 muertes al año y los alimentos que han sido involucrados más que todo en este tipo de enfermedades transmitidas por los alimentos han sido de origen animal carne de res pollo cerdo pescados huevos y recientemente se están viendo más casos de frutas y vegetales contaminados entonces si sólo vemos estas estas estadísticas vemos que son es una situación importante que hay que controlar verdad bien la inocuidad es responsabilidad de todos entonces aquí estamos hablando de controles a lo largo de toda la cadena desde los productores primarios los importadores los fabricantes operadores logísticos manipuladores de alimentos minoristas consumidores es responsabilidad de todos en el cuidar pues de esta cadena y como consumidores también educarnos entonces ahí también programas en los gobiernos que incentivan en la educación al consumidor para que el consumidor también pueda saber cuáles son sus derechos por ejemplo o qué es lo que espera el consumidor de ciertos productos o conocer un poquito más que me puede causar un daño a mi salud por ejemplo entonces es importante que el consumidor también se eduque que estoy esperando leer en una etiqueta por ejemplo entonces todo esto es parte de estos estos controles estandarizados verdad cuáles son las responsabilidades pues básicamente conocer y entender cuáles son esos peligros asociados a los alimentos que cada cada empresa vende cuáles son esos peligros asociados a su actividad comprender las consecuencias de estos peligros en la salud del consumidor gestionar adecuadamente estos peligros que ya fueron identificados y aplicar las prácticas de higiene y los principios de inocuidad para poder controlar pues está esta cadena productiva existen diferentes tipos de peligros y esto por por el tiempo lo vamos a ver muy breve pero básicamente los peligros este es el concepto es son agentes biológicos químicos o físicos que pueden estar presentes un alimento o condición en que éste se encuentre y que puede ocasionar un efecto nocivo para la salud si entonces podemos tener este tipo de este tipo de peligros de forma de forma muy general acá tengo ya un poco de la descripción de cada uno de ellos por ejemplo si estamos hablando de peligros químicos se trata de una contaminación de alimentos alimentos por sustancias químicas prohibidas o en concentraciones altas puede ser sustancias que sean prohibidas o no verdad porque podemos utilizar otro tipo de sustancias también para un control biológico por ejemplo podemos usar sustancias para insecticidas o químicos de limpieza entonces aquí les dejo algunos algunos ejemplos tenemos podemos usar metales pesados puede existir metales pesados restos de producto de limpieza aditivos alimentarios alérgenos también que se consideran como peligros químicos químicos utilizados para el control de plagas residuos de productos veterinarios que ocupemos en campo por ejemplo sustancias vegetales naturales tóxicas o micotoxinas que creo que ustedes también ya tuvieron un curso relacionado a esto a las micotoxinas también a los o a las agentes tóxicos podemos tener otro tipo de peligros en la cadena como peligros físicos que básicamente estos son objetos extraños y fragmentos no deseados que pueden causar lesión o daño al consumidor y aquí estamos hablando de piedras vidrios agujas metales madera huesos también plástico objetos cortantes y perforantes este y ustedes me podrán preguntar inuri porque una aguja va a estar en mi alimento verdad entonces hay ciertas maquinarias por ejemplo en ciertos equipos que utilizan agujas ya sea para desmoldar por ejemplo un pan hay ciertos equipos que los utilizan entonces con hay que tener mucho cuidado en el momento de que nosotros tengamos este tipo de maquinaria y controlar que no se vaya a ir ningún fragmento metálico pues en algún alimento verdad o piedras también que pueden venir del campo por ejemplo si alguien está trabajando con granos básicos o un empacador de granos básicos o procesador de granos básicos para harinas y demás también hay ciertos pasos previos en la cadena para hacer una limpieza de todas estas de todos estos contaminantes que pueden venir del campo como lo son piedras u objetos extraños y luego tenemos peligros biológicos que básicamente estos son contaminantes bacterianos patógenos entre ellos tenemos bacterias virus y parásitos patogénicos toxinas de origen microbianos es decir el microorganismo genera cierto tipo de toxinas y esto es lo que afecta pues a la salud del consumidor entonces esto es es en general los peligros que se pueden ir identificando en la cadena de producción al momento que nosotros vayamos a implementar un sistema hasard verdad ahora bien veamos un poco cuál ha sido la evolución del hasard el hasard como ya les decía estas son las siglas en inglés pero aquí tenemos lo que significa en español que es el análisis de peligros y de puntos críticos de control y este fue un sistema desarrollado inicialmente en el programa espacial tripulado por los eeuu esto surge allá por 1960 y en su tiempo pues era vital garantizar que los alimentos que iban a ingerir los astronautas eran seguros entonces lo que se creó fue un sistema preventivo que ofreciera este nivel de confianza a la tripulación de los astronautas verdad y este sistema fue diseñado en su tiempo por la compañía pilsbury que la compañía pilsbury es una compañía americana inicialmente trabajaba con la producción de harinas y conjuntamente con la nasa con los con los expertos de la nasa y los laboratorios del ejército fueron diseñando este sistema de control preventivo es decir en este sistema vamos analizando cada etapa de la producción y vamos analizando qué peligros pueden ir identificándose en cada etapa para que nosotros vayamos viendo qué controles tenemos en cada uno de esos de esas etapas verdad lo vamos a ver más a detalle este este el hasard se basó en un sistema utilizado en ingeniería conocido como análisis de modos fallos y efectos que básicamente es una esta es una metodología para el análisis de riesgo que actualmente también se utiliza he visto en algunas empresas que siguen utilizando esta esta metodología para hacer su análisis de peligros y hay otros otros tipos de empresas que dicen no vamos a hacer algo un poco más sencillo que un análisis de modo de fallos y efectos este este análisis no lo vamos a ver a detalle el anfe pero vamos a ver otro tipo de análisis que es el más común que he visto en las empresas verdad que es un poquito más sencillo este análisis de los peligros pero inicialmente se da con este con esta metodología con esta metodología surge pues pues el el hasard en 1969 se crea la primera versión del código de prácticas recomendado se proporciona un marco de principios generales para la producción de alimentos y locos desde la producción hasta la distribución de alimentos entonces acá tenemos una norma que es de códex alimentarios que si se recuerdan la semana pasada hablamos un poco de códex entonces son normativas que están disponibles para todo el mundo y que son normativas que este nos dan unas nos dan ciertas directrices de cómo hacer los controles entonces en esta normativa principios generales de higiene de los alimentos que esta normativa la compartí al equipo al equipo al equipo organizador para que pudiera no sé si van a hacer algún tipo de despliegue de información luego y se les va a proporcionar a ustedes también sin embargo esta normativa está en línea verdad si ustedes ingresan a la página del códex alimentarios ahí podrán encontrar todo el despliegue de normas entre ellas esta que tiene importante los principios generales de higiene de los alimentos entonces esta es la normativa que incluye esos principios generales pero también incluyen los pasos de jaza qué pasos son y que estos son 12 pasos y 7 principios que que se han establecido para la implementación de un sistema hasap entonces esta es como la base para 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 estos sistemas verdad y surge allá en 1969 y la última revisión que se hizo de esta normativa fue en el año 2020 se hicieron cambios bastante interesantes y a mi parecer esta normativa se revisó porque miren desde el 2013 no se revisaba y se revisó en el en el 2020 más que todo por las leyes de eeuu que cambiaron en el 2011 con el ingreso de del food safety modernization act entonces creo que han hecho un trabajo para ir armonizando un poquito también a lo que pide a lo que pide la ley verdad en eeuu pero me ha parecido muy bien la actualización que han que han realizado entonces ahí ustedes la pueden encontrar en internet entonces cuál es el enfoque que tienen casa principalmente es el de identificar y controlar esos problemas relacionados con la inocuidad y seguridad del alimento controlar todos esos factores que pueden afectar el producto que un proceso o ingrediente que yo tengo en mí en mi planta de procesamiento es de determinar también esos factores específicos que se deben controlar para prevenir los problemas potenciales para prevenir que estos ocurran o garantizar el que podamos reducirlos a un nivel aceptable y establecer programas mediante los cuales se pueda medir y documentar si estos factores están siendo controlados adecuadamente entonces nuevamente esto es como un ciclo un sistema es algo sistematizado es como un ciclo en el cual yo identifico este yo realizo verdad los 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 controles identifico dónde están mis problemas dónde están mis peligros establezco cuáles son mis controles mido y documento verdad para poder evaluar para poder evaluar un sistema como tal y de esa manera poder también determinar mejoras de eso se trata también los sistemas en general los sistemas de calidad los sistemas de inocuidad alimentaria la finalidad aparte de tener un una producción controlada e inocua lo que buscamos también es que podamos tomar decisiones y analizar cómo está mi sistema para poder implementar mejoras de eso se trata también cuáles son las ventajas que tiene un hasap y son muchísimas las ventajas principalmente que el podemos aplicar a toda la cadena de producción existen como les decía la semana pasada hay diversas normas internacionales no solamente hasap sino que hay diversas normas internacionales que trabajan por ejemplo global gap en la producción en la producción en campo o en la producción otras normas en la producción pesquera otras normas que ya trabajan se aplican a cualquier tipo de industria de alimentos entonces pero la base de estas normativas internacionales siempre es hasap siempre entonces por eso este sistema es tan importante y hasap lo vuelvo y lo repito simplemente es un análisis de peligros y de riesgos verdad y de análisis de riesgos entonces lo podemos aplicar a toda la cadena de producción también agiliza la respuesta frente a problemas relacionados con inocuidad y más ahora con él con el tema de las redes sociales si sucede un problema o si vemos que hay una alerta verdad y que algo está causando daño entonces con las redes sociales también nos ayudan a ejercer mayor control o a darnos cuenta también entonces las empresas deben de tener estos sistemas muy implantados para poder tomar decisiones en el momento que estas situaciones pasen y no esperar a que causen un mayor daño sino que tener como ser muy ágiles en la respuesta frente a problemas también nos ayudan a tener un mayor control de dentro de la cadena productiva porque no solamente nos ayudan a controlar la parte de inocuidad sino que también nos ayudan a ejercer controles en la producción y que y que como les decía anteriormente disminuye pérdidas nos ayuda a la productividad y tiene tiene muchos beneficios también no solamente a nivel de inocuidad en genera mayor confianza al consumidor a los clientes si ustedes pudieran bueno en el salvador quizás esto está todavía surgiendo el tema de las certificaciones pero en países como europa o países como eeuu más que todo es en europa o sea todo literal todo está certificado hasta qué sé yo hasta las alcantarillas tienen hay un sello de producto certificado que está cumpliendo con ciertos estándares y con ciertas características entonces se va creando esa cultura que yo creo que latinoamérica va en camino a eso verdad eso tarda tiempo pero va en camino a pero se va generando esa cultura de que ese producto está cumpliendo con ciertas especificaciones y por lo tanto es seguro verdad entonces garantiza esa confianza al consumidor protege tanto al productor y al consumidor al garantizar la inocuidad de los alimentos estamos todos garantizando que la cadena va no va el producto no va a causar daño el consumidor por lo tanto me protege tanto al productor y el consumidor le crea esa confianza también provee seguridad ante inspecciones oficiales también las empresas deciden implementar este tipo de sistema porque pues es más sencillo al momento de las inspecciones que realizan los ministerios de salud los ministerios de agricultura defensoría del consumidor y demás cuando ellos llegan a las a las a las empresas verdad y hacen algún tipo de inspección se genera un poco de seguridad y más confianza y como les decía es la base para la implementación de otros sistemas de seguridad alimentaria como lo que veíamos la semana pasada de rc fs se hizo 22.000 entre otras normativas más ahora veamos un poquito las definiciones un sistema jazza básicamente es un procedimiento sistemático que permite identificar y evaluar y controlar los peligros significativos para el local de alimentos luego tenemos un plan jazza que ya el plan jazza es el documento que se prepara en conformidad con los principios con estos 12 pasos de estos siete principios que veíamos de tal forma que su cumplimiento asegura el control de los peligros que resultan significativos para el local de los alimentos entonces la diferencia el sistema jazza que estamos hablando como toda todo el sistema que engloba la compañía y el plan jazza ya estamos hablando únicamente de este documento donde incluimos estos siete principios estos 12 pasos que posteriormente vamos a ver verdad y dentro del plan jazza se incluye el análisis de peligros que este análisis de peligros es un proceso de recopilación y evaluación de información sobre peligros y condiciones que los originan y eso es bien importante tenemos que saber de dónde se origina ese peligro para poder atacarlo verdad o para poder establecer controles en esa etapa entonces es importante que al momento del análisis de los peligros cuando los identifiquemos tengamos seamos conscientes de esas condiciones que los están originando y esto nos ayuda para decidir cuáles son importantes con la inoculidad de los alimentos y por lo tanto planteados en el plan en el plan del sistema jazza ok bien otras definiciones importantes cuál es la diferencia entre peligro y riesgo básicamente el peligro es algo que tiene el potencial de hacernos daño verdad y el riesgo ya es la probabilidad de que el peligro que cause daño entonces estas son dos dos definiciones que a lo largo de la presentación también vamos a estar viendo verdad identificación del peligro que es eso que me puede hacer daño lo que veíamos verdad esos agentes biológicos químicos físicos que pueden estar presentes en el alimento y que pueden causar daño a la salud y ya el riesgo es como ponderamos ese peligro como cuál es la probabilidad de que el peligro cause daño verdad que haya una consecuencia de ese peligro algo bien importante y esto es la base de un sistema jazza y esto también se incluye como estos principios generales de códex que les comentaba bueno en la nueva norma ya se mencionan como prerequisitos antes no se mencionaban como prerequisitos pero el programa prerequisito y esto es otro otro es otro concepto importante que ustedes también van a encontrar en literatura o cuando o si les toca implementar algún sistema jazza esto es clave verdad el programa prerequisitos son prácticas preventivas y condiciones necesarias que se aplican antes y durante la implementación del sistema jazza y que son esenciales para la seguridad alimentaria entonces los programas prerequisitos son como todos estos controles previos que yo debo de tener establecidos en mi proceso productivo para poder implementar un jazza 5 sin programas prerequisitos yo no puedo o es muy difícil implementar hacer un análisis de peligros y puntos críticos de control o establecer un plan jazza como tal entonces qué tipo de prerequisitos hay diversos tipos de prerequisitos esto es hay unos que son generales a la industria alimentaria verdad de que siempre se van a aplicar por ejemplo unas buenas prácticas de manufactura este o un control de materias primas por ejemplo controles en la producción que esto es lo que lo veíamos un poco la semana anterior y hay otros tipos de prerequisitos que ya se van a aplicar dependiendo de qué tipo de proceso tengo por ejemplo si yo tengo un proceso que involucra el proceso primario es decir la producción en campo probablemente yo también quiero tener unos prerequisitos relacionados a buenas prácticas agrícolas si entonces esto dependerá dependiente del segmento de la cadena alimentaria donde funciona ese sector ok entonces podemos tener estos son algunos ejemplos que he colocado aquí y que también son terminología que ya manejamos pero que se conocen también como prerequisitos las buenas prácticas agrícolas la buena práctica veterinaria buenas prácticas de paz de fabricación buenas prácticas de higiene de producción buenas prácticas en la distribución por ejemplo hay empresas alimentarias que no producen simplemente se dedican a la logística de alimentos y en el salvador tenemos muchas de estas que simplemente son importadores que que pues venden productos de otros países en el salvador entonces de esto también tienen ellos hay que implementar esas prerequisitos de buenas prácticas de distribución y buenas prácticas de comercialización y aquí en este gráfico como ustedes lo pueden ver es como un arbolito donde en la base en la raíz tenemos los prerequisitos o las prácticas correctas de higiene y aquí les coloco algunos otros ejemplos como lo son entre requisitos un control de agua por ejemplo de dónde viene el agua que yo utilizo para mi proceso productivo qué características debe de tener esa agua que utilice mi proceso productivo será que utilizo un de un pozo tengo un pozo y si tengo un pozo qué tratamiento le doy le doy alguna alguna filtración clorinación y demás todo esto tiene que ver con el control de aguas también el control de agua es que se ocupa para el lavado de manos el que va dentro de la planta es decir aunque se escuche pequeño un control de agua requiere muchos y diversos controles como les digo dependiendo del segmento de la cadena alimentaria podemos tener prerequisitos de limpieza y desinfección controles de plagas y otros animales indeseables la trazabilidad que también es importante que básicamente esto es todo el historial que tiene un producto o un lote de producción por ejemplo y cómo lo voy a codificar para poder entender esa trabajo esa trazabilidad un control de proveedores también o formación del personal y capacitación es decir hay diversidad de prerequisitos que también estos son mencionados en la norma de códex como buenas prácticas sí y luego en la parte ya del árbol contamos con nuestro plan jaza y pues aquí se involucran los siete principios verdad que lo vamos a ver más adelante entonces los programas prerequisitos le permiten al sistema jaza o ocuparse exclusivamente de los peligros que son inminentes contra la salud del consumidor un sistema jaza como ya lo decía anteriormente que sea eficaz no puede ser creado en ausencia de programas prerequisitos tienen que existir estos son importantes esto aseguran la integridad del alimento y eliminan contaminantes indeseados también y luego el sistema jaza ya me ayuda a controlar esos peligros alimentarios que pueden llegar a ser una amenaza a la salud del consumidor ahí está la diferencia veamos aquí unos ejemplos entonces vemos aquí programas prerequisito en la parte en la parte de abajo donde tenemos limpieza y sanidad buenas prácticas de manufactura control de plagas control de químicos tenemos también control de quejas y reclamos por ejemplo control de alérgenos mantenimiento preventivo control de vidrio plástico quebradizo fluidos corporales esto es a modo de ejemplo verdad como les digo pueden haber más y esto dependerá del segmento de productivo que nosotros pues queramos implementar el sistema pero todos estos programas de requisitos a su vez pueden aplicarse a a diversos tipos de sistemas como por ejemplo un plan jazam de jugo de manzana un plan jazam de leche ultrapasteurizada un plan jazam de jugo de naranja un plan jazam de crema ácida por ejemplo entonces todos se pueden aplicar y es la base es la base de esos de esos de esos planes y de ese sistema jazam para garantizar la inocuidad o la seguridad alimentaria veamos ahora las etapas cuáles son esas etapas que tiene que el plan jazam estos son basados en el códex como les decía son son 12 etapas aquí podemos ver las 12 etapas y son siete principios entonces la etapa 1 brevemente lo vamos a ver cada uno de ellos pero brevemente la etapa 1 primero es la formación de un equipo jazam la etapa 2 es describir el o los productos que nosotros tenemos en nuestra en nuestra planta de producción nuestra práctica de procesamiento en la etapa 3 la determinación del uso esperado de esos productos la etapa 4 la descripción del diagrama de flujo importantísimo porque el diagrama de flujo dependiendo de ello nosotros vamos a ir haciendo la identificación de peligros por cada una de las etapas que presenta nuestro drama de flujo la etapa 5 es la confirmación in situ de un día de un diagrama de flujo y luego ya en la etapa 6 inician los principios entonces los principios ya es cuando nosotros implementamos estamos estableciendo el plan jazam si entonces el principio 1 ya viene siendo el análisis de los peligros el principio 2 perdón aquí hay un hay un error este es principio 2 determinación de puntos críticos de control principio 3 y lo vamos a ver esto a detalle principio 3 establecimiento de límites críticos principio 4 un sistema de monitoreo principio 5 acciones correctivas principio 6 procedimiento de verificación y validación y principio 7 sistema documental y de registro veamos cada uno de ellos el primera el primera etapa es reunir un equipo jazap porque esto es importante el equipo jazap es el grupo de personas que será responsable de elaborar ese plan jazam es un equipo multidisciplinario que está claramente definido que es capacitado y es competente entonces necesitamos un equipo que conozca del proceso productivo dentro de la organización verdad este y que sea un equipo multidisciplinar entonces a quienes podemos a quienes podemos incluir en el equipo jazap tenemos que incluir a personal que conozca el tipo de peligros que pueden existir en la organización a personales a personal que del proceso técnico de fabricación a personal que tenga conocimientos prácticos de higiene del funcionamiento de la planta de los equipos a personal con conocimiento en microbiología en tecnología de los alimentos a personal de los procesos de apoyo al proceso principal cuáles son estos procesos de apoyo podría ser un proceso de mantenimiento por ejemplo que apoya al proceso principal que sería la producción o el procesamiento otro proceso de apoyo puede ser capacitaciones por ejemplo un recursos humanos otros procesos de apoyo puede ser compras en el tema de establecer cuáles son los criterios para homologar proveedores por ejemplo para selección de un proveedor que esto es bien importante y es clave también entonces lo que recomienda lo que recomienda códex es que este equipo sea un equipo multidisciplinar que conozca el proceso productivo para establecer claramente los peligros y cada uno de ellos en el momento que se hace el análisis de peligro tienen una perspectiva completamente diferente de dónde ven el peligro o de qué peligro puede estar involucrado y créanme que esto pasa porque ya lo he visto me ha tocado apoyar empresas para implementar sistemas haza y creo que esta es la parte más enriquecedora del momento de la implementación al analizar estos peligros porque se debe de hacer en conjunto y no es una etapa que se va a hacer en un día a veces puede tardar incluso meses dependiendo de cuántas líneas de producción tenga una empresa por ejemplo puede tardar hasta meses analizando y viendo cuáles son los peligros y mientras se implementa puede ser que nosotros hayamos visto un peligro en este momento que en unos años ya no va a ser un peligro está controlado o que en unos años podamos tener un peligro nuevo entonces todo esto pues se tiene que ir revisando constantemente y si hay cambios también en el sistema haza también el equipo deberá hacer los análisis pertinentes en el en el tema en el tema de cambios verdad luego tenemos la etapa 2 que la etapa 2 es la descripción del producto en la descripción del producto debe de redactarse una descripción completa del producto final en especial la información pertinente relativa a su inocuidad y aquí tenemos algunos ejemplos se describe por ejemplo el origen de los ingredientes de las materias primas la composición del producto qué materias primas tiene que hay que aditivos se utilizan o posibles alérgenos que puedan estar en este producto estructura y características físico químicas y aquí nos apoyamos mucho con las especificaciones que tenga ese producto o también la normativa verdad si existe una normativa para ese producto y necesitamos tener algunas especificaciones o especificaciones de cliente a veces y aquí hay que también tener cuidado que si el cliente tiene especificaciones hay que cumplir siempre con la normativa transformación qué tipo de transformación se le da a ese alimento calentamiento congelación ahumado etcétera el embalaje también o el tipo de el tipo de empaque condiciones de almacenamiento y distribución la vida útil del producto instrucciones de uso y todo criterio microbiológico o clínico que sea que sea aplicable y como les digo estas son directrices que da el códex puede ser que algunas de estas directrices apliquen al producto otras no verdad pero eso tendrá que hacerse el análisis internamente por cada una de las líneas o cada uno de los productos que se tenga en una planta si luego tenemos el paso 3 en la etapa 3 perdón que es la determinación del uso y usuarios previstos básicamente aquí lo que queremos es identificar el uso previsto que va a tener ese 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 producto oea es operadores operadores alimentarios este oea pues lo habla mucho en la normativa de en la normativa de códex simplemente hago la aclaración verdad porque he tomado pues básicamente lo que dice códex para poder nos alinear a esta normativa entonces ustedes van a ver está estas siglas utilizadas en esa normativa que son operadores alimentarios entonces básicamente como les decía en el uso previsto tenemos que determinar qué uso vamos a tener de ese producto en condiciones normales se debe tener claro también la población meta del producto en especial si son productos para usos específicos o están destinados para poblaciones vulnerables ya sea adultos mayores infantes mujeres embarazadas luego tenemos la etapa 4 y 5 que es la bola la elaboración de diagramas de flujo y la confirmación in situ aquí esto se los puse juntos porque pues los dos están relacionados al diagrama de flujo y como les decía la luz el diagrama de flujo es una representación sistemática de la secuencia de pases o operaciones llevadas a cabo en la producción o elaboración de un determinado producto alimenticio y es una herramienta muy útil que nos ayuda a identificar y a controlar los peligros potenciales porque porque cuando hagamos ese análisis de peligros como les decía por cada una de las etapas se deben de ir identificando esos peligros potenciales que pueden existir entonces el equipo jasa es el encargado de hacer esta tarea podemos también apoyarnos apoyarse el equipo jasa de áreas pertinentes por ejemplo si en la empresa hay un área de mantenimiento que es el que lleva todos los flujos de producción o por ejemplo si hay 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 mapas hay mapeos de la empresa también podemos tomarlos en consideración e importante tener a las personas de producción verdad que son los que conocen cómo cómo se maneja cada una de las etapas y luego pues se hace una confirmación in situ es importante una vez que ya se tenga elaborado el diagrama de flujo se haga una confirmación in situ para garantizar que cada una de las etapas se encuentra en ese flujo de proceso hay empresas que no solamente tienen flujos de procesos relacionados al bueno valga la redundancia la producción pero también hay flujos de procesos relacionados por ejemplo al flujo de personal flujo de proceso relacionados a el ingreso de mis materias primas o cuando donde se ingresó en estos mismos flujos de procesos se indican en qué etapa se van y se van agregando ingredientes o aditivos o coadyuvantes y también donde están los reprocesos se puede colocar en esos en estos flujos que es 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 lo mejor verdad colocar todo este detalle porque todo esto va incluido pues en nuestro análisis en nuestro análisis de peligro entonces esta también es una etapa muy son dos etapas muy importantes en en un sistema en el plan para el para elaboración del plan haza ahora bien vamos al principio 1 el principio 1 o la etapa 6 es el análisis de peligros una vez usted ya tiene elaborados y confirmados su su flujo de proceso vamos a empezar a hacer una compilación de una lista de los posibles peligros que estén relacionados con cada fase de acuerdo con el ámbito de aplicación previsto sea de acuerdo con el tipo de de proceso que usted tenga vamos a realizar un análisis de peligros y establecer las medidas para controlar los peligros identificados o identificarlas verdad identificar cuáles son las medidas que yo actualmente ya tengo para controlar este peligro entonces el análisis de peligro como les decía tomamos cada una de esas etapas y podemos tomar en cuenta también las materias primas los reprocesos también en el análisis de peligro y el análisis consta de dos etapas primero identificar los peligros y luego evaluar los peligros vamos a ver cada una de ellas en la identificación de peligros se pueden hacer por diferentes metodologías usualmente se hace a través de lluvia de ideas pero también se pueden utilizar otro tipo de metodologías para ir identificando peligros que bueno esas están disponibles también en la literatura como hacer un análisis de peligros este sin embargo podemos hacer cuestionamientos también en nuestro mismo lluvia de ideas hacernos nuestros nuestros cuestionamientos por ejemplo en los ingredientes del alimento y estos sólo son ejemplos que he querido proveerles en los ingredientes del alimento tenemos materias primas contaminación del agua los orígenes geográficos también donde está ubicada las plantas donde provienen mis materias primas por ejemplo entonces podemos ir haciéndonos este tipo de cuestionamientos para ir viendo dónde está el peligro o por ejemplo quiénes son mis proveedores cuáles son esas materias primas que son cruciales para mi operación qué tipo de empaque tengo por ejemplo también si es un empaque si es un empaque que lleva algún aluminio entonces cómo protejo el producto del aluminio verdad entonces todo este tipo de cuestiones hay que son ejemplos de cómo nos vamos nosotros analizando los ingredientes del alimento también factores intrínsecos que puede tener nuestro producto como ph sal actividad de agua preservantes o conservantes por ejemplo si yo necesito agregar alguno de estos tipos tengo que controlar alguno de estos tipos de factores para minimizar la persistencia de patógenos su multiplicación si mi producto puede formar al cierto tipo de toxinas o si hay problemas sanitarios con el producto también podemos cuestionarnos ese tipo de ese tipo de análisis las operaciones también realizadas durante el procesado las etapas que eliminan patógenos por ejemplo si yo si tengo algún algún producto que necesita tratamiento térmico por ejemplo y esto ayuda a eliminar el patógeno entonces todo esto tenemos que ir analizando si en alguna etapa del proceso hay recontaminación o si tengo reprocesos por ejemplo como vuelvo a controlar ese reproceso que entre en mi cadena de producciones otra vez el diseño de las instalaciones también si hay separación de productos incompatibles a esto me refiero si nosotros manejamos algún cierto tipo de alérgenos por ejemplo y los tenemos que tener segregados de otros productos el flujo de personal también es importante la contaminación por las instalaciones si no hay riesgos de contaminación ya sea porque las áreas no están claramente definidas un área limpia de un área sucia por ejemplo entonces son este es como un ejemplo a modo de ejemplo de cómo podemos ir identificando peligros en la utilización del equipo en el diseño del equipo la qué tipo qué tipo de maquinarias utilizo dentro del proceso qué tan seguro es cuántas averías se me han presentado en el pasado por ejemplo facilidad de limpieza y desinfección en el tema de envasado si el envasado favorece la multiplicación de patógenos si vamos a tener el identificado correcto qué tipo de etiqueta lleva y demás peligros asociados al material de envasado en la limpieza y desinfección facilidad de limpiar y desinfectar cuáles son los cuáles son los restos de alimento o producto que tenemos o los restos producidos de limpieza y desinfección como nosotros volvemos a dejar adecuadamente las las los equipos una vez los hemos limpiado desinfectado con químicos verdad como sabemos que ya no hay trazas hay de químicos recontaminación del producto también en la limpieza y desinfección lo podríamos considerar la salud de los manipuladores que eso es importante cómo controlamos el tema de formarlos en higiene y cómo controlamos los aspectos de salud y cómo supervisamos también estos temas el uso previsto verdad del producto también lo debemos de considerar la población a la cual es destinataria si es una población en general población de riesgo industrial colectividades en fin está como les digo esto sólo es sólo esa manera de ejemplo de cómo podemos hacer la identificación como el tipo usualmente es a través de una lluvia de ideas se junta el equipo haza y con un equipo multidisciplinar pues empiezan a analizar todos esos peligros que pueden estar involucrados en cada una de las etapas en las materias primas en los reprocesos verdad y ahora la evaluación en la evaluación de peligros básicamente lo que queremos hacer es identificar cuáles de estos peligros que nosotros hemos identificado son significativos cuáles de estos peligros presentan un riesgo significativo para la salud del consumidor y esto también se hace a través de metodologías de análisis sí o metodologías de evaluación para continuar con la terminología entonces si ustedes se recuerdan yo hablaba anteriormente de un amez o un ante que era como era el análisis o la metodología que habían utilizado para iniciar el hasa hoy día también se utilizan otros ciertos tipos de metodología por ejemplo gravedad por probabilidad en la cual se establecen ciertos criterios de gravedad ciertos criterios de probabilidad y se va haciendo la evaluación por cada uno de los peligros para ir determinando si este peligro conlleva a un riesgo significativo o no entonces aquí lo importante es que la empresa pueda definir claramente qué metodología va a utilizar para la evaluación de sus peligros pero tiene que existir una metodología para que usted claramente pueda definir cuál es de esos riesgos o perdón cuáles de esos peligros representan un riesgo significativo entonces importante nuevamente establecer la metodología de evaluación y los criterios que va a tener por ejemplo qué es grave o cuántos niveles de probabilidad voy a manejar eso pues la norma de códex lo deja a las empresas lo deja abierto a las empresas para que las empresas puedan decidir qué tipo de metodología puedan puedan utilizar entonces como les decía en la probabilidad hay que tomar en cuenta la probabilidad de que aparezcan peligros y la gravedad de sus efectos perjudiciales a la salud si utilizamos esta esta metodología de probabilidad por gravedad y acá para explicarles un poquito mejor la probabilidad lo vemos acá en una en un cuadro de en una matriz de calor donde tenemos en el eje de vertical la probabilidad y en el horizontal tenemos el efecto o el efecto que también significa gravedad verdad entonces acá en este ejemplo se han establecido para probabilidad cuatro criterios o cuatro niveles como elevado real bajo muy bajo y en el efecto se han establecido o en la gravedad se han establecido cuatro criterios también como limitado moderado grave muy grave verdad entonces la probabilidad de que ese peligro suceda y el efecto o la gravedad que puede tener en la salud del consumidor en caso que suceda sí entonces y acá se va haciendo una factorización básicamente con el junto con el equipo se va analizando cada cada peligro y se va determinando a por qué porque es cuatro una probabilidad o porque es tres una probabilidad o porque puede ser el efecto moderado porque puede ser grave porque muy grave entonces tienen que existir los criterios que en nuestra metodología tienen que estar definidos los criterios qué significa elevado o qué significa real lo que significa abajo o muy bajo como les digo esto es como muy abierto para las empresas para que las empresas pues desarrollen o establezcan su propio su propio su propia evaluación su propia metodología y hay otros hay otros metodologías que no utilizan cuatro niveles por ejemplo que sólo utilizan tres igual en los en las en la gravedad o en los efectos no utilizan cuatro niveles sólo utilizan tres y hay otras metodologías como el ante que utiliza utiliza tres criterios probabilidad de efecto y no recuerdo cuál es el otro criterio del antes pero utiliza tres criterios detectabilidad ese es el ese es el tercer criterio de del antes entonces es decir la metodología pues la deja abierta siempre y cuando esta metodología nosotros podamos validar claramente que nos ayuda en nuestro sistema jasa para identificar esos esos peligros que pueden tener un riesgo significativo ok ahora luego luego que nosotros ya tenemos esa metodología hemos hecho un análisis de peligro evaluamos nuestros peligros y determinamos basados en esa evaluación cuáles son significativos y cuáles no pasamos al siguiente principio que es la determinación de puntos críticos de control y veamos un poco la definición el punto crítico de control es esa fase en la que puede aplicarse un control y que es esencial para prevenir o eliminar un peligro relacionado con la inocuidad de los alimentos o para reducirlo a un nivel aceptable entonces el punto crítico de control básicamente va a ser esa etapa donde tengo donde es la única etapa o la etapa última donde yo puedo prevenir o eliminar ese peligro verdad ya no hay otras etapas adelante que me van a ayudar a controlarlo entonces básicamente ese es el punto crítico de control y vamos a evaluar en la determinación de los puntos críticos de control vamos a evaluar esos peligros significativos para determinar cuáles de esos peligros significativos que traíamos de este paso anterior verdad por ejemplo si el peligro nosotros decidimos internamente en la empresa por ejemplo esto es un ejemplo que nuestros peligros significativos van a ser todos aquellos que estén en rojo otra empresa puede decir no nuestros peligros significativos van a ser los que estén si ustedes ven aquí un número cuatro son los que estén de cuatro hacia arriba van a ser nuestros peligros significativos eso lo decide cada empresa o lo decide cada proceso cómo hacerlo verdad entonces traemos esos peligros significativos hacemos el análisis para ver cuáles puntos críticos de control y determinamos estos son mis puntos críticos de control y los que no son peligros sin perdón los que no son puntos críticos de control pero siguen siendo un peligro significativo los vamos a contar a considerar como puntos de control y el punto de control básicamente es cualquier punto paso o procedimiento en el cual se pueden controlar peligros biológicos físicos o químicos sí entonces ahora nuestro interés en más que todo en esta etapa está aquí verdad dónde están mis puntos críticos de control para ello poder determinar o establecer esos controles que necesitan ciertas mediciones para prevenir o eliminar esos peligros relacionados a la inocuidad de alimento o para poder reducirlo a un nivel a un nivel aceptable ahora bien como lo hacemos bueno y esto creo que es una es un diagrama que es creo que es más sencillo de comprender lo que les estaba explicando vuelvo y recapitulo acá entonces tenemos la identificación de peligros la evaluación de los peligros que es la siguiente etapa donde utilizamos pues este tipo de análisis de probabilidad gravedad de la evaluación de peligros usted va a obtener peligros que sean significativos y peligros que sean no significativos de los peligros significativos usted hace una selección de las medidas de control y determina cuáles de estos son puntos críticos de control y se van al plan jaza o son puntos de control sí de lo que hablábamos pues en la en la lámina anterior del punto de control ok entonces cómo identificamos cuáles son esos esos puntos críticos de control también existen metodologías pero déjenme decirles que la metodología quiero ver si la puse no no la puse aquí pero está está muy pequeñita acá pero ésta se encuentra incluso en internet es decir está como muy muy disponible esta información generalmente y en sus orígenes se utilizaba un árbol de decisiones en el cual se iban haciendo cierto tipo de preguntas de ese peligro significativo y se evaluaba si era punto crítico de control o no la norma códex en su versión actual en la 2020 lo quitó ya no existe para códex este este árbol de decisiones es decir ya lo deja un poco más abierto a las empresas hay empresas que únicamente se hacen la pregunta este es un peligro que me ayuda a reducirlo oa eliminar perdón esta es una etapa que me ayuda a eliminar o reducir este peligro a las condiciones que quiero y ya se hacen ese análisis a lo interno y pueden ir lo identificando de esa manera sin embargo las recomendaciones que si ustedes están iniciando a implementar un sistema hazard utilicemos el árbol de decisiones como les digo esto está disponible en línea este árbol de decisiones que nos ayuda como a orientar un poco la la el análisis para identificar los puntos críticos de control pero ahora conexión ya no lo tiene eso únicamente creo que lo menciona en algún punto como usted podría utilizar esto verdad pero no ya no lo tiene incluso referenciado la norma del anterior a la del 2020 si lo traía como anexo el este justo este árbol de decisiones lo traía como anexo ahora ya no lo ya no lo tiene verdad pero pero de esa manera lo podemos lo podemos analizar también ahora bien una vez que usted ya tiene identificado su punto crítico de control o sus puntos críticos de control viene la parte de establecer límites críticos o el principio 3 para ese para ese punto crítico de control entonces el límite crítico es ese criterio que separa lo aceptable de lo inaceptable y su finalidad es prevé es servir para valorar si se están produciendo alimentos seguros mediante el control de los de los psc y acá tenemos algunos ejemplos de límites críticos por ejemplo dependiendo de qué punto crítico de control sea pero podemos medirlos a través de límites de temperatura de tiempo de actividad de agua de ph de las dimensiones del producto parámetros también en algunos casos parámetros organolépticos o presencia ausencia de por ejemplo he visto también hay o sea dependerá dependerá de los límites críticos uno de la regulación pero también de algunas actividades internas a la planta por ejemplo vi un punto crítico de control que era un cernedor por ejemplo pero el cernedor de harina era tan grande que este pues no lo pueden estar desarmando a cada momento y lo que hacían era controlar la malla o controlar si la malla tenía cierto tipo de fisuras a través de un monitoreo a través de una cámara que pues introducían la cámara en el en el en el cernedor y de esa manera iban revisando cada área verdad del cernedor y también hacían los controles preventivos de mantenimiento sin embargo la revisión constante del punto crítico de control era a través de una cámara así entonces veían como la 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 estabilidad de la malla también entonces para los para los límites críticos importante conocer cuáles son esos límites de carácter legal si hay alguno que es aplicable si no hay límites legales pues establecer los datos a través de la literatura o a través de experimentos y documentar toda la información utilizada para fijar esos límites críticos si no existe un límite crítico de forma legal este pues se establece interno a la empresa pero hay que validarlo eso es importante no no simplemente porque hay a mí se me ocurre que eso puede ser mi límite crítico porque la literatura no existe no eso hay que validarlo internamente a través de estudios también veamos algunos ejemplos por ejemplo el peligro entero bacterias patogénicas no formadoras de esporas el punto crítico de control la pasteurización el límite crítico 72 grados centígrados por 15 segundos como mínimo fragmentos de metal por ejemplo el punto crítico con ese es el peligro el punto crítico de control detector de metales límite crítico fragmentos de metales más grandes que 0.05 milímetros nitritos en exceso también el punto crítico de control sería la sal de cura o la concentración de sal de cura y la sal muera y límite crítico el máximo de concentración entonces esto es simplemente para que ustedes vean algunos ejemplos de cómo se establecen algunos límites críticos luego pasamos ya tenemos el límite crítico establecido pasamos al principio 4 que es el sistema de monitoreo para cada punto crítico de control el monitoreo consiste en llevar a cabo una secuencia planificada de observaciones o de mediciones de estos parámetros de control o de estos límites críticos también para evaluar si el punto crítico control es precisamente se encuentra bajo control y aquí lo importante que tenemos que establecer es que tenemos que hacer cómo lo tenemos que hacer cuándo se tiene que hacer con qué periodicidad y quién verdad y usualmente los los puntos críticos de control se miden un poco más constantemente que otros controles que tengamos internos a la empresa o sea tenemos que estarlo regularmente monitoreando ya sea y cada lote de producción pues debe de tener sus controles también verdad pues si es una si es una línea continua tenemos que establecer horas de cuándo o cuando haya cambio de línea por ejemplo también hay que establecer las horas para garantizar que el punto crítico de control esté trabajando en todo momento o si es una producción en batch también por cada batch establecer en qué momento se va a evaluar ese ese se va a monitorear ese punto crítico de control y aquí tengo algún ejemplo por ejemplo tengo la cocción el control del proceso es cocción el peligro patógenos vegetativos como salmonella límites críticos temperatura esto estamos hablando de un omelette un proceso de un omelette temperatura 70 grados centígrados antes de ser transferido a la mesa de ensamblaje el monitoreo que entonces se recuerdan las cuatro preguntas que como cuándo quien o la frecuencia del cuando que la temperatura del omelette como con un termómetro en pan rojo frecuencia cada estación de cocción cuatro veces por turno cada dos tres horas quien técnico de garantía de calidad o encargado entonces esto también el monitoreo dependerá de del personal pues que asignado a esa tarea y dependerá también del proceso hay el equipo hasa pues también tendrá que definir quién va a realizar el monitoreo importante en esta etapa que la persona que realiza el monitoreo esté capacitada y comprenda y comprenda claramente cuál es la importancia de su trabajo porque hace ese trabajo que tenga esa conciencia verdad lo que hablábamos también la semana pasada un poco de la de la cultura de la cultura de inocuidad porque lo hace no simplemente es una tarea operativa como tal sino que tiene un trasfondo porque lo hacemos y tienen que se tiene que generar esa conciencia porque si no también lo he visto en empresas van a hacer la tarea no más verdad entonces hay que yo lo fui a revisar pero se me olvidó documentar por ejemplo entonces viene y se me olvidó documentar por una semana y voy a hacer la tarea la plana no se trata de eso entonces se trata de que esto se vuelva también una con una cultura de control luego en el principio 5 tenemos las acciones correctivas y esto básicamente es que tenemos que definir medidas correctivas o esas acciones que hay que adoptar cuando los resultados del monitoreo del punto crítico y control indiquen alguna pérdida de control en el proceso o cuando se produce un peligro real o potencial para el consumidor entonces parte de nuestro plan jasa perdón parte de nuestro plan jasa cuenta con la con el establecimiento de medidas correctivas verdad entonces aquí tenemos algunos ejemplos ajuste inmediato del proceso un paro de línea reparación del equipo la capacitación retención del producto para para reevaluación o si tengo o si mi pcc pues es un equipo un pasteurizador o un detector de metales que tengo que hacer en ese momento que pase algo a quien lo reportó verdad cuánto producto tengo que volver a pasar por ese punto crítico de control cuánto producto tengo que desechar es decir hay que hay que hay que hacer la evaluación de cuáles son esas medidas correctivas a tomar aquí les dejo un ejemplo también de un formulario de acción correctiva importante registrarlo y lo decía la semana pasada también el registro de este tipo de acciones correctivas o el registro en general ayuda a las empresas básicamente al análisis y a la toma de decisiones verdad hacer análisis de tendencias y ver cuáles han sido las fallas y si hay alguna falla por ahí que se está el que está saliendo más frecuente en el pcc qué es lo que está pasando a dónde voy y hago ajustes verdad mi proceso luego en el principio 6 tenemos la verificación y la validación que son dos cosas totalmente diferentes recuerden que teníamos ya el monitoreo que es pues la revisión constante de mi pcc luego también mi hija me pide una verificación que básicamente es aplicar métodos o procedimientos análisis o evaluaciones que sean distintas al monitoreo para determinar el cumplimiento del plan jaza y luego también me pide validar que validar es básicamente recolectar y evaluar información técnica científica para determinar si el plan jaza controlará efectivamente los peligros cuando esté cuando éste se implemente correctamente entonces si ustedes ven aquí eso está en futuro controlará quiere decir que la validación no podemos nosotros empezar a ejecutar el plan jaza sin antes haberlo validado aunque hay normativas también de códex que sirve para la validación de este tipo de análisis hay una normativa que es para validación que también sirve mucho de referencia en el momento de querer hacer este tipo de análisis verdad y aquí tenemos algunos ejemplos de verificación y validación como lo decía podemos hacer estudios de validación del plan jaza revisión de incidentes relacionados con la retirada o recuperación del producto revisión de reclamaciones y ver también cómo estamos en la calibración de equipos hacer pruebas y muestras y muestras de laboratorio por ejemplo mandar nuestra muestra a otro laboratorio si es que nosotros sólo tenemos nuestro laboratorio interno o varios a varios laboratorios para ver cómo está cómo está esa esa muestra revisión de registros o auditorías internas también para revisión completa de de la implementación de jaza y por último tenemos un sistema de documentación y registro que ya viene siendo el principio 7 y que aquí básicamente es documentar los procesos y todos los procedimientos del sistema jaza desde los prerequisitos que veíamos al inicio verdad tener un sistema de documentación establecido un sistema de registro establecido y esto pues se ajusta a la naturaleza y la magnitud de la operación en cuestión de ser suficientes y para ayudar a las empresas a comprobar que se realizan y se mantienen los controles de jaza y acá pues solamente les dejo un ejemplo como tenemos registros instrucciones procedimientos manual jaza verdad eso dependerá de dependerá de cada de cada empresa y acá algo bien importante es que esto lo dice una norma hizo en la elaboración de la documentación debe ser una actividad que aporte valor y esto a veces empresas quieren estar sobre documentadas cuando estamos iniciando implementar sistemas hazam y es normal es normal para todos aquellos que en algún momento van a implementar un sistema hazam en su carrera es normal estar sobre documentados al inicio verdad ya luego el sistema va madurando un poco y nos vamos dando cuenta a través del análisis que registros son necesarios o qué documentación es necesaria más que otra y hoy día también he visto incluso controles ya de puntos críticos de control que no se hacen en papel por ejemplo que se hacen con una tablet entonces aquí hay que simplemente les digo tengan cuidado que no que la tablet no se rompa les digo que no generes un peligro y también que siempre tengan forma de cómo guardar la data que la data siempre esté protegida y guardada si después si estamos conectados al internet o no pero ya he visto sistemas automatizados también que ya no usan papel entonces esto dependerá también de cada de cada empresa he visto empresas también que inician y créanme tienen ambos y ambos y ambos llenos o carpetas llenas de documentación que luego ya sus sistemas a medida que van avanzando ellos van como condensando un poco los registros o utilizan un mismo registro para varios para un mes por ejemplo para varios días y de esa manera pues se van haciendo un poquito más eficientes lo importante aquí es que es toda esta información aporte valor para el análisis verdad para poder tomar decisiones de eso se trata para poder tomar decisiones y este evidenciar todo el trabajo también que estamos haciendo porque como ven son 12 pasos pero que requieren mucho trabajo también así que bueno eso brevemente era el el sistema y plan jaza como análisis de peligro como análisis de riesgo así que bueno les agradezco nuevamente su atención y quedo a su disposición a su disposición